Hola gente guapa, hoy hablamos de un tratamiento súper novedoso en alopecia androgenética. Estamos hablando de bicalutamida, pero no en pastillas, sino directamente en mesoterapia. Este vídeo es súper interesante porque no hablamos del futuro, sino que estamos hablando de los tratamientos más nuevos en alopecia, pero que ya se encuentran disponibles actualmente. Así que, ¡comenzamos! Muchas veces hemos hablado de tratamientos nuevos para alopecia androgenética, pero que están en investigación o a los que todavía les faltan años para tenerlos disponibles en nuestro día a día. Por ejemplo, hemos hablado de pirilutamida, de clascoterona o de samirna. Todos ellos son fármacos muy prometedores sobre los que tenemos grandes expectativas, pero que realmente siempre están ahí y ahí, pero parece que no acaban de rematar. Otras veces hemos hablado de tratamientos que llevan utilizándose desde hace muchos años y que han demostrado por activa y por pasiva su utilidad para el tratamiento de la alopecia androgenética. Estamos refiriéndonos, como ya habrás imaginado, a finasteride, adutasteride y aminoxidil, los tratamientos más clásicos y conocidos para la alopecia androgenética. Sin embargo, hoy vamos a comentar un nuevo tratamiento para la alopecia, pero que ya se está utilizando en la actualidad y que debes conocer porque parece que se va a hablar mucho de él en el futuro. Estamos refiriéndonos a la mesoterapia o microinyecciones de bicalutamida. Así que vamos a ver si puede ser útil en tu caso particular. Bicalutamida no es un tratamiento para nada nuevo en el mercado, sino que lleva utilizándose desde hace años para tratar problemas de próstata en los hombres. Aunque el tratamiento con bicalutamida para la alopecia es relativamente nuevo, hace algún tiempo que ya se está utilizando y los resultados son francamente buenos. Pero antes de ver la mesoterapia con bicalutamida, vamos por partes, como dijo ya que el destripador. ¿Qué es la bicalutamida? Pues bicalutamida es un fármaco antiandrógeno, es decir, que reduce los efectos de las hormonas masculinas sobre el cuerpo. Su mecanismo de acción es inhibiendo el receptor de los andrógenos en las células. Al bloquear este receptor, los andrógenos ya no pueden unirse a él y no pueden tener su efecto. Por este motivo, bicalutamida se utiliza para tratar el cáncer de próstata porque es un antiandrógeno. Pero además se ha visto que este efecto antiandrógeno de bicalutamida mejora también otras situaciones relacionadas con el exceso de andrógenos, como puede ser la seborrea o la grasa excesiva, el acné, el insutismo, ese exceso de pelo en otras partes del cuerpo como pueden ser las patillas o el escote. Y como bien sabes, si hay una condición relacionada con la genética y con el exceso de actividad de los andrógenos es la alopecia androgenética. Entonces bicalutamida también mejora la alopecia aumentando el grosor del pelo miniaturizado y reduciendo la caída. Por lo tanto, bicalutamida es un antiandrógeno oral que mejora la calidad del cabello y la alopecia. Quizá hayas oído hablar de un tratamiento parecido que se utilizó hace algunos años para la alopecia que era flutamida. Flutamida también es un fármaco antiandrógeno que tenía resultados muy buenos en alopecia. Flutamida se acabó prohibiendo, al menos en España hasta donde nosotros sabemos, por sus potenciales efectos secundarios, sobre todo por las complicaciones a nivel del hígado. Por suerte, bicalutamida es un fármaco parecido a flutamida pero con un perfil de seguridad mucho mayor. Es decir, bicalutamida tiene un efecto antiandrógeno y favorecedor del cabello como la flutamida pero es mucho más seguro. Hay otro tratamiento antiandrogénico del que también hemos hablado previamente, que es pirilutamida. En este caso, pirilutamida actúa también inhibiendo el receptor de andrógenos pero, a diferencia de bicalutamida o flutamida, la pirilutamida se administra de forma tópica directamente en el cuero cabelludo. De esta forma, se evitan los efectos secundarios que los antiandrógenos pueden tener a nivel sistémico, ya que no pasan, o pasan mínimamente, a sangre. Además, aunque es un tratamiento muy prometedor, pirilutamida no está todavía comercializado, sino que todavía se encuentra en fase de investigación. Y algo parecido nos pasa con clascoterona, otro antiandrógeno que parece que vaya a ser eficaz para tratar la alopecia androgenética de forma tópica pero que también se encuentra todavía en fase de investigación. Por otra parte, como sabes, otros fármacos antiandrógenos, como Finasteride o Dutasteride, no bloquean el receptor de los andrógenos, sino que lo que hacen es inhibir la enzima 5-alfa reductasa y reducen la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Y aquí no se bloquea el receptor de los andrógenos, sino que lo que se intenta es bajar la concentración de ciertos andrógenos, especialmente de dihidrotestosterona, para que no tenga el efecto negativo sobre el cabello. Por lo tanto, y sintetizando, como principales tratamientos hormonales de la alopecia androgenética tendríamos 1- Finasteride y Dutasteride, que se pueden aplicar tanto de forma oral como tópica. 2- Flutamida, que está prohibido utilizar en España para el tratamiento de la alopecia. 3- Pirilutamida y Clascoterona, que se encuentran actualmente en fase de investigación y cuya aplicación será tópica. Y por último, el número 4, la estrella invitada de hoy, que es la Bicalutamida, un antiandrógeno que se utiliza de forma oral y con un mayor perfil de seguridad. ¿Y está aprobado el uso de Bicalutamida para la alopecia androgenética? Pues la verdad es que no. Aunque hay algunos estudios que avalan su utilidad, Bicalutamida no está aprobada para su uso en el cabello, sino que se tiene que utilizar fuera de ficha técnica. Bicalutamida está aprobada para el tratamiento de próstata, pero la utilizamos fuera de ficha técnica para el tratamiento de la alopecia. Para poder utilizar un medicamento fuera de ficha técnica, tenemos que tener la seguridad de que los beneficios esperados superan ampliamente a los riesgos de su utilización. Porque como cualquier medicamento, Bicalutamida puede tener efectos secundarios. Entre los efectos secundarios descritos se encuentran la elevación de las transaminasas, molestias digestivas, alteraciones en la sensibilidad de las mamas, acné, mareo, alteraciones menstruales o disminuciones de la libido. Y aunque estas complicaciones son infrecuentes, es necesario tenerlas en cuenta para valorar si compensa o no compensa el riesgo. Es muy importante destacar que si utilizamos Bicalutamida, vamos a tener que hacer controles con analítica de sangre cada tres meses, especialmente para controlar que no tengamos problemas en el hígado. Además, por si esto fuera poco, debe evitarse el embarazo durante unos meses, ya que podría ocasionar problemas en el desarrollo del bebé. Por lo tanto, tenemos que Bicalutamida es un tratamiento eficaz de la alopecia androgenética, pero que no está aprobado para su uso en la alopecia, y que además puede tener efectos secundarios importantes que hay que ir controlando. Y estos efectos secundarios son porque el medicamento, después de tomarte la pastilla, se absorbe en tubo digestivo y pasa a sangre desde donde se distribuye al resto del cuerpo. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Pues si tengo efectos secundarios cuando Bicalutamida pasa al torrente circulatorio, vamos a buscar una vía por la que el medicamento sea efectivo para la alopecia, pero que pase lo mínimo posible a la sangre. ¿Mesoterapia? Pues sí, efectivamente, mesoterapia. ¿Y qué es la mesoterapia, David? Pues Laura, la mesoterapia es una forma de administrar los fármacos mediante pequeñas inyecciones de un producto en un lugar concreto. Con este procedimiento, lo que se pretende es que el producto tenga su efecto única y exclusivamente a nivel local, en el sitio en el que lo pinchas, y que no tenga efecto a nivel sistémico o que éste sea mínimo. La mesoterapia se lleva utilizando desde hace años para el tratamiento de la celulitis, por ejemplo, o en el cuero cabelludo para introducir algunos productos. En tratamientos capilares se utiliza la mesoterapia con dutasteride, la mesoterapia con plasma y con plaquetas, la mesoterapia con minoxidil o la mesoterapia con otros productos, como pueden ser vitaminas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y ahora, algunos compañeros lo están empezando a utilizar también para la inyección de bicalutamida. Al inyectar la bicalutamida solamente en cuero cabelludo, ésta tendría su efecto antiandrogénico en este lugar, pero su paso a sangre sería mínimo. Por lo tanto, evitaríamos o reduciríamos significativamente los efectos secundarios que comentábamos antes. ¿Y funciona la mesoterapia con bicalutamida, David? Pues por lo que se va hablando en los diferentes foros de profesionales, parece que sí que funciona, pero realmente todavía no tenemos ningún estudio en el que se haya analizado esto de manera científica. Probablemente la mesoterapia con bicalutamida tenga cierta eficacia para mejorar la alopecia androgenética, pero los fármacos que se inyectan por esta vía siempre son menos eficaces que los que se toman en pastillas. Por lo tanto, tienes que saber que si pinchamos bicalutamida directamente en mesoterapia en el cuero cabelludo, tendremos menos efectos secundarios a nivel sistémico, lo cual es muy bueno, pero probablemente también tengamos menos efectos a nivel capilar. Por ejemplo, Dutasteride en mesoterapia es eficaz, mejora la calidad y la cantidad del pelo por un efecto directamente en el folículo piloso. Tenemos el efecto local que queremos y no tenemos el efecto secundario de tomar la pastilla. Sin embargo, hay que saber que Dutasteride en mesoterapia, aunque es verdad que es eficaz, no es tan eficaz como Dutasteride en pastillas. Por tanto, lo más probable bajo nuestro punto de vista es que a bicalutamida le pase lo mismo, que sea eficaz al inyectarse en mesoterapia con menos efectos secundarios, pero también que sea menos eficaz que las pastillas. ¿Y se utiliza la mesoterapia con bicalutamida en hombres y en mujeres? Pues esto tampoco está nada claro. En principio, bicalutamida oral se recomienda única y exclusivamente para el tratamiento de la alopecia androgenética en mujeres. En los hombres, probablemente, haya más efectos secundarios que beneficios si lo comparamos con los tratamientos estándar como Finasteride o Dutasteride y que son tan eficaces. Pero con el tema de la mesoterapia, no sabemos realmente qué efecto puede tener en los hombres. Al inyectarse directamente en el cuero cabelludo y, a priori, pasar mucha menos cantidad a la sangre, podría ser también útil en los varones, pero habrá que verlo en el futuro, ya que, como decimos esto, no está nada claro todavía. En resumen, la mesoterapia con bicalutamida ofrece algunas ventajas para el tratamiento de la alopecia androgenética, pero también tiene desventajas. Serán necesarios nuevos estudios que nos permitan responder a todas estas preguntas en un futuro muy, muy próximo. Y si quieres ver un vídeo sobre cómo pasar de minoxidil tópico a minoxidil oral, te recomendamos este vídeo. ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa!